de la ciudad de México. Y la posible causa que ocasionó este final tan atroz que tuvo Jovenel Moisés. Vámonos de inmediato con John porque con él vamos a conversar y analizar largo y tendido la situación en Haití y esta noticia de último minuto sobre la renuncia de Clau Yosef en su posición de primer ministro interino para presumiblemente darle paso a Ariel Henry, el hombre que nombró un día o dos antes de su deceso, Jovenel Moisés. John, gracias por compartir tu tiempo con Impolíticamente Correcto. De inmediato tengo que abordarte y para, digamos, aterrizar a la gente acá en República Dominicana en tu análisis de las cosas. ¿Por dónde vino el triste final de Jovenel Moisés y la circunstancia tan trágica en la que éste se dio? Bueno, buenas tardes por lo que me están escuchando por la tarde, dependiendo de la parte del país que me están escuchando. Un gusto estar en tu canal. Y bueno, de mi punto de vista, todo lo que está pasando en Haití es algo que ya venía pasando hace mucho tiempo. Como sabemos que Jovenel Moisés no fue el primer presidente que fue en el poder porque ya había varios presidentes que habían intentado hacer lo que hacía. Y este viene, es lo que sucedió con el presidente, tiene mucho aspecto. Hay muchas cosas que únicamente un haitiano va a entender directamente por qué al presidente. Por eso hemos hecho contacto contigo. Exactamente. ¿Y quiénes están detrás de esa tragedia? Bueno, para empezar, para decirte, en mi país, en Haití, desde que tengo conocimiento, desde que yo puedo entender las cosas, siempre los políticos tienen una estrategia para poder mantener el poder, para poder mantener los intereses económicos. Más que nada, que el presidente Jovenel Moisés fue asistido por varios aspectos, pero una de las cosas que es más influyente en eso es el poder económico. Y cualquier haitiano, te puedo decir, seguramente nosotros los haitianos sabemos bien quién fueron los responsables del presidente. No podemos apuntar a una persona directamente. O sea, tú te estás diciendo disculpas, que en Haití sería a este instante un secreto a voces, ¿quiénes son los culpables de finiquitar a Jovenel Moisés? Claro, el sector económico, más que nada el sector privado. Porque ¿cómo funciona el tema allá en Haití? Te voy a explicar más o menos cómo es el esquema del sistema de corrupción que está en Haití. Y el sector privado lo tiene comprado, por ejemplo, a todos los políticos. No se meten en la política, ellos se quedan atrás. Pero ellos son los que tienen todo el dinero, entonces ellos compran a los jóvenes, los jóvenes que desean tener un puesto político, un puesto de trabajo, ya que en el país no hay mucho trabajo, no hay mucha oportunidad. Entonces esos políticos, esos gente rica quedan atrás y mandaron a esa gente en la política, por ejemplo, para ser diputado, senador, lo que sea. Y ellos lo apoyan económicamente, pero con un costo. Después ellos son los que manejan toda esa gente para que hagan lo que quieren, para que su interés, para que ellos puedan tener control de todo en el país. Por ejemplo, todo lo que aduana, todo lo que, por ejemplo, la electricidad, como habían dicho en uno de mis videos, que una de las causas principales del muerto del presidente es porque había cortado un contrato que era muy grosso, que era muy, 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 muy grande. ¿Con Dimitri Borbe? ¿Dimitri Borbe? Exactamente. Ese contrato que era aproximadamente entre 17 millones, creo que, mensual, a la electricidad del país, lo cual que nunca dio. Pero, entonces, cuando el presidente cortó ese contrato, ya había amenaza. Ya le habían dicho que en algún momento van a terminar con él. Por eso que todos los haitianos, salga lo que salga en la investigación, sabemos que no podemos apuntar a una persona directamente, quien hizo la tragedia, pero sabemos que ese viene, por ese interés que ha tocado el presidente. Pero, ¿quién a nivel político podría estar en esa mancuerna? Porque ese brazo económico que tú planteas necesita, una vez quitado Jovenel Moisés, necesita a un político que les represente. ¿Quién tú sospechas que podría representar esa mancuerna política de cara a esos intereses económicos? Claro, la oposición, obviamente la oposición. Porque, ¿qué es lo que pasa? Desde que Jovenel Moisés fue electo en 2015, creo que me acuerdo, en 2017, perdón, en 2017 fue electo, y su mandato debería terminar en 2022. Pero desde el momento que asumió el poder, desde el primer mes, la oposición no lo quería. Porque se dieron cuenta que él andaba en contra de lo que querían. Porque, ¿cómo funciona allá en el país? El sector privado, siempre, para poder tener el control de todo lo político, de todo en el país, invierte en muchas, en todos los candidatos. Trata de invertir en cada uno de ellos. Y Jovenel Moisés fue uno de ellos, que ellos habían invertido mucha plata para que, en su campaña, para que pueda salir electo. Pero desde cuando llega Jovenel Moisés, empezó a no dejarse llevar con ellos, o sea, a no hacer caso como quieren ellos. Porque, ¿cómo funciona ello? Una vez que está el presidente, ellos quieren tener el control, por ejemplo, de la aduana, para poder hacerle ingresar cualquier tipo de cosa, para decir armas. Porque eso también hace parte de la estrategia que tienen ellos. Porque ellos usan todo lo que el medio de comunicación, por ejemplo, los periódicos, lo tienen comprado. Todo lo que, como te digo, los diputados. Y también a la gente que son más débiles en el país, la gente que vive en las zonas más alejadas, más empobrecidas. Entonces, ellos usan esa gente, le dan armas para que se levantan contra el presidente. Entonces, una vez que ellos digan, por ejemplo, al presidente, yo creo que la aduana que ponga un director, para que lo tenga el control. Si el presidente no quiere hacer eso al otro día, o levanta, o encuentra que toda la persona está en la calle, quemando cosas, pidiendo al presidente que se vaya. Y ahí nosotros podemos detectar que directamente los políticos que usan el sector privado es la persona que está en la oposición. Y siempre eso pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando el objetivo de ellos siempre es de echarle al presidente que no quiera hacer la cosa como quieren, y una vez que echan al presidente, el presidente que estaba, todos los fanáticos, ahora pasa a ser la oposición. Entonces, ellos mismos otra vez empiezan a usar esa misma gente para competir con ese presidente que iba a haber después que habían hecho el que estaba. O sea, que es una cadena... Acá en República Dominicana se ha sospechado de la primera dama, Martínez Moisés, en todo este cuadro. Mucha gente, e incluso hicimos un análisis en esa línea, se ha fijado en el hecho de que hay una parte en su narrativa que no cuadra y tiene que ver con cuando se dice que los mercenarios le dieron patadas para verificar su condición, su estatus, si estaba viva, si había fenecido. Entonces, todo eso en nuestro país, y te reitero, yo tampoco lo creo, porque no me hace lógica que una persona que va con la disposición a finiquitar a un individuo a la hora de hacer eso mismo con otro, en vez de disparar, lo que haga sea tentar. Entonces, hemos ido o llegado a un punto en el cual la hemos visto con cierta sospecha dentro de esta trama. En Haití, y tus congéneres, ¿qué dicen sobre la primera dama en todo esto? ¿Creen como que 2 más 2 es 4, la versión que ella dice? ¿O también hay cierta sospecha en Haití, tal cual la tenemos acá en Dominicana? Bueno, tal cual como está diciendo, a una sospecha también, a una sospecha acá. No sé si ellos lo querían así, los mercenarios, o sea, que los autores intelectuales del crimen, a mí también me parecía muy raro, es imposible, por lo profesional que son esa gente, la persona que van a quedar viva es porque quieren, o sea, que no es por equivocación que se queda viva la primera dama, si es que de verdad recibió bala, porque esas son las cosas, son las preguntas que estaban haciendo muchos haitianos porque queríamos respuesta, por ejemplo, ¿quién le había llevado a la primera dama al hospital? Todas esas cosas las estamos preguntando. Bueno, si bien que ayer en la noticia habían dicho que era un grupo de policía que le había llevado al hospital, pero aún así no estamos totalmente sospechosos, no estamos viendo bien claro sobre el tema. Como tú dices, vemos una sospecha también en ese caso, porque es un caso tan complejo, puede pasar cualquier cosa, incluso también con el primer ministro Klot, y también tenemos muchas sospechas también, o sea, que acá sospechamos a todos, a todos los Estados Unidos, no estoy acusando de hijos que tienen que ver, pero estamos sospechando y nosotros no teníamos mucha esperanza de que va a haber una solución clara. O sea, que me parece que por el camino que estamos llegando ahora, va a tratar de darnos alguna respuesta, pero no creo que va a ser la respuesta correcta. Se sabía en Haití que la relación de la primera dama con su fenecido esposo no era una relación muy, digamos, de matrimonio convencional, porque acá en Dominicana nos ha llegado la información de que el presidente Jovenel Moise ya se estaba en ese proceso de distanciamiento de su esposa. Pero es una información que hemos manejado. No tengo esa información, pero lo único que sé es que ellos, por ejemplo, tenían tres hijos, había uno que no es hijo del presidente, o sea, que de ella, perdón, es la hija del presidente, pero no era de parte de ella, pero igual están viendo juntos. No tengo esa información, de que sí tenían algún problema, pero lo que sí están viendo juntos. Pero te ha llegado información en torno al paradero de sus hijos. ¿Cómo? Que si te ha llegado información en torno al paradero de sus hijos. No, no tengo información de dónde están. Usted me acaba de decir que están en República Dominicana, ¿no? Se ha hablado de eso, se ha hablado de eso. Pero mira, hay un viaje que hizo Jovenel Moise hacia Turquía, y que sería un punto de giro de discordia de cara a Estados Unidos. Dicen que nunca debió viajar a Turquía y que su desgracia se afianzó a partir de ese viaje. Háblanos de eso. Exactamente. Eso también han dicho mucho periódico acá en Haití. Después de ese viaje, puede ser también que ahí también estamos sospechando de Estados Unidos, porque sabíamos que Turquía no tenía una buena relación con Estados Unidos, y cuando fue a hacer ese trato, y encima lo que nos parece medio raro es porque había enviado al primer ministro Crot en Estados Unidos a hacer una cosa y él se fue en Turquía. Es como si le da mucha más importancia a Turquía, o sea que debería ir al presidente en Estados Unidos a hacer lo que tenía que hacer, no me acuerdo bien qué era, pero había enviado a Claude porque los dos habían hecho el mismo viaje en el mismo tiempo. Ahí hay mucha gente también que está diciendo que si no es que por ese falta de respeto, como si está incluyendo mucho Turquía en el país, porque creo que había aprobado para que tengan una embajada en el país, también son todas las cosas que hay que analizar. Aprobar una embajada a Rusia también. Una embajada a Rusia y a Turquía. Pero tú me has dado un dato interesante. Él manda a Claude Yosef a Estados Unidos en el mismo viaje que él va a Turquía. Exactamente. Ahora está mandando un mensaje a Estados Unidos a que le da más importancia a Turquía. Pero tú me activas el botón conspiranoico porque en ese viaje de Claude Yosef a Estados Unidos se pudieron tratar otras cosas. ¿Cómo? No voy a entender por dónde voy. Que con ese dato que tú me has dado, me activas el botón de la conspiranoia. Porque en ese viaje de Claude Yosef a Estados Unidos se pudieron haber hablado otras cosas. Claro, nunca se sabe. Pero mira, hay un cabo suelto que no se menciona y es el atentado a Lamott tres semanas antes de lo que le pasó a Jovenel Moisés. Lamott, como tú sabrás, era el candidato que estaba preparando Jovenel Moisés para enfrentar a Martelí. ¿Cómo tú concatenas todo esto con lo que le pasó a Moisés? Vamos a ver. Claro, Lamott, por ejemplo, no podría ser candidato. Pero Jovenel Moisés, como te decía, él había tocado muchísimas cosas. Él le había dado el descargamiento, no sé cómo se diría en francés. Porque cuando, por ejemplo, una persona fue ministro, primer ministro, fue a algún puesto en el país, para que pueda postularse para ser presidente, necesita sí o sí tener un descargamiento. Y ese se hace frente del Senado. Pero Jovenel Moisés, como no hay un Senado que estaba activo en el país, dio descargamiento a todos los primeros ministros desde 1992. Y ahí, para muchas personas acá en Haití, es ahí donde dijeron que definitivamente le tenemos que eliminar. Porque automáticamente que dio descargamiento a Lamott, es que automáticamente ya puede ser un candidato para hacer para las próximas elecciones. Y es un candidato muy fuerte y la oposición lo sabe. Exacto. Y sería un muro de contención para la vuelta al poder de Martelly. Exactamente. ¿Hasta qué punto tú podrías sospechar de Martelly como un posible autor intelectual en esta trama? Acá están diciendo mucho que, claro, el presidente fue... Pero lo, como puede decir, no sé cómo sería la palabra, como lo traicionaron. O sea, que gente que está dentro de su partido político. El partido político PHK es el presidente... O sea, que Matelí es el dueño de ese partido político. Después, cuando el presidente fue... Habían hecho un acuerdo para que otro presidente sea presidente provisario y ese partido político había firmado ese trato. Ahí mucha gente tendría mucha sospecha porque sí, supuestamente, tenían que apoyar al presidente y apenas ni una semana había pasado y ese partido político de Matelí, que es PHK, había firmado ese contrato. Para ese partido es al que pertenece Moisés. El PHK es el partido al que pertenecía Moisés también. Es bueno que la gente lo sepa. Y también hay un senador acá que es muy cercano de Jovenel Moïse y que había hecho una declaración muy fuerte. Había dicho que el presidente fue... Fue... ¿Cómo se llama? Fenequitado. Fue entregado, exactamente. Fue entregado por su padrino, dijo. Y mucha gente relaciona que el padrino fue Matelí, porque Matelí es el que le presentó... No sé si me entiendo. Matelí es el que presentó al pueblo, que había presentado al pueblo este presidente, Jovenel Moïse. Entonces, ese senador, que era muy cercano de Jovenel Moïse, dijo que está seguro que lo que le entregaron que es el padrino. Y mucha gente en Haití está relacionando este padrino a Matelí. ¿Qué lectura tú le das al tema del maltrato corporal en la anatomía de Jovenel Moïse? Es decir, el tema de que se le fracturó un brazo, el tema de que se le sacó un ojo de sus órbitas, el hecho de que hay un disparo en las entrepiernas, de que incluso hasta con la lengua hubo un asunto que no quiero ser gráfico, porque es muy desagradable. Pero hay quienes plantean que esto desvincula a los mercenarios colombianos y que hace que el asunto vuelva una vez más al punto de inicio. Es decir, cuando los colombianos llegan, ya el asunto se ha hecho. Ya todo está consumado. Y hay incluso un ritual vudú de por medio. No es eso... O en el medio, más bien. ¿No es eso ya una prueba categórica de que las manos que tomaron la vida de Jovenel Moïse fueron haitianas? Lo que puedo decir sobre ese asunto, por la gravedad del cadáver de Bolsa, que cómo lo maltrataron, también tiene un aspecto demostrando lo que siempre habían dicho la gente de la oposición. Porque la gente de la oposición acá en Haití, la gente son muy violentos. En la radio siempre hay gente que están diciendo, por ejemplo, cualquier persona que encuentre al presidente le pueden hacer cualquier cosa. Había un político que había dicho que al presidente le puede pasar lo mismo que le había pasado a un expresidente que se llama... No me acuerdo bien el nombre. Había dicho que le puede pasar el mismo. O sea, que un presidente que también fue masacrado. Y también, por lo que me dijiste sobre el tema de que podría ser que ya estaba muerto el presidente cuando llegan los colombianos, también puede ser. Porque en ese caso, yo creo que cualquier cosa puede ser posible. Algo que siempre digo en este caso, nadie que va a matar al presidente, que va a matar a cualquier persona, que lo primero que preparo es cómo se va a escapar. Porque no entiendo cómo puede ser tan fácil que llegaron los colombianos al presidente y que se le llegan a capturar tan fácilmente. Y al menos que fue una trampa tanto como para ello, tanto como para el presidente. Y es lo que puedo decir sobre ese asunto. Interesante. Por último, háblame del rol de Diamante. No sé si sabes que ha salido a relucir ahora de que Duvernay Capador, quien falleció en la escena del hecho porque fue ultimado ahí mismo, había revelado horas antes que la trama tenía como finalidad llevar al poder a una mujer cuyo nombre clave era Diamante y que la misma ocuparía la presidencia 72 horas después. Y ahora nos enteramos hace, digamos, tantito, que esa mujer tiene el perfil de una posible ex jueza. Pero cuando tú escuchas que el poder lo iba a ocupar una mujer y que esa era la finalidad, también es inevitable pensar una vez más en Martínez Moisés. En Haití se cree mucho en lo que es el voodoo, en la magia. Tú que estás viviendo en Ruegana, debes saber eso. Siempre hay mucha gente que se hace pasar por profetas, siempre que queda en profecía. Y justo esa mujer que había dicho eso desde 2019 ya empezó a decir eso, que el presidente no va a terminar su mandato, que va a cumplir en el poder. Y ella en una emisión, en un rayo online lo había dicho, que el presidente no va a ver el 2022, va a morir y una mujer va a ser la presidenta. Pero de mi punto de vista yo no creo mucho en eso, o sea que yo no creo mucho en esas cosas. Pero ella de verdad lo había dicho. En la investigación, sí, te copias aparte, pero en la investigación y citando a El Tiempo y Noticias Caracol, en Colombia se ha divulgado que Duvernay Capador, o Capador Duvernay, que era un soldado colombiano que estaba en la operación, reveló antes de que dejase este mundo, por así decir, que la finalidad era llevar una mujer al poder en 72 horas. Y que el nombre clave de esa mujer era Diamante. Y que actualmente se está, el FBI está precisando la identidad de esa mujer. Bueno, no tengo mucha información sobre esa, pero no sé si era Martin Moise. Martin Moise, ¿por qué lo habían herido entonces? Si ella fuera la que tenía que llevarla al poder. Esa es la pregunta. Bueno, pero ¿por qué la herieron solamente en el brazo? ¿Eh? Bueno, pero ¿por qué la herieron solamente en el brazo? Claro, ahí hay muchas preguntas. También podría preguntarte yo también a ti. Claro, y la verdad que ese caso es demasiado complicado. Cada vez es más oscuro. Una pregunta. Si practico maitiano en Argentina, ¿tú desvincularías categóricamente a República Dominicana de esta trama? Yo creo que algo que había dicho en los videos, yo no quiero vincular a ningún país en el caso. Porque obviamente para hacer un acto tan grande, necesitan apoyo, no directamente de un país, pero de varios países. Por ejemplo, para poder ingresar al país, los mercenarios, si de verdad son ellos que hicieron el acto, saben que no pueden entrar directamente en el aeropuerto. Tienen que entrar con el país que tiene, que tiene Fondrela con el país. ¿Y qué es el país? La República Dominicana. Yo no, nunca digo, y nunca voy a decir que la República Dominicana tiene un, ¿cómo puedo decir? Una implicación directa sobre lo que pasa. porque si bien una persona quiere entrar en el país, o sea que no van a saber la gente lo que va a hacer la persona. Lo dejan pasar, lo dejan pasar. O sea que no puedo culpar a los dominicanos que tienen, que son culpables o que tienen algo que ver con lo que acabo de pasar. Y por el tema de los aviones, también que han hablado mucho últimamente, que se había llevado a Sanón, Emmanuel Sanón, no sé si había escuchado sobre ese tema. Sí, 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 Gonzalo Castillo, el I-2, etc. Y también dijeron que esa misma avión, creo que esa misma empresa también, la primera dama llegó en ese avión también, un avión de esa misma empresa. Sí, sí, sí. Sí. Y ahí... Sí, correcto. Ahí también, cuando llegó ella con esa, ahí está descartando de que pudieran tener alguna implicación. Porque si de verdad creo que tenía una implicación, por ejemplo, es que esa empresa no se ativaría a llevarlo otra vez a la primera dama. Ahí aumentaría mucho el sospecho. John, gracias por tu tiempo, por compartir con Impolíticamente Correcto. Le deseamos mucho éxito a tu canal, John en Argentina. La gente puede entrar al canal de John, John en Argentina, y darle seguimiento a la problemática haitiana que está actualmente este tema, junto con el de Ecuador, junto con el de Cuba, están acaparando la atención de todos los latinoamericanos. Éxitos, suerte, John, y gracias de corazón por compartir tus conocimientos sobre Haití. Es muy importante porque, como tú dijiste al principio, hay cosas que solo las puede comprender un nacional haitiano sobre su cultura. Y por eso quisimos consultarte. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Y bueno, esperamos que se haga a luz lo más rápido posible en ese tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!